Bienvenidos a GhostPicksATC.com, su número uno en deportes consejeros. Ayer yo le di un play de gratis de la NFL, que fue los Green Bay Packers menos los 9.5 contra los Miami Dolphinos. El equipo de Derek Dimes corrientemente está en 4-0 y calentándose en los últimos cuatro días. Hemos ido 4-0 en los Free Pick Plays. Bueno, yo al público de YouTube Nation le pido un favor que solamente vayan al lado de la derecha y click below. Suscríbanse a GhostPicksATC.com y por favor den el dedito para arriba, se lo agradecería 100% de mi corazón el Boogeyman, personalmente. Bueno, hoy que es día lunes, noviembre 12 del 2018, le tenemos otro Free Play de la NFL entre los San Francisco 49ers y los Nueva York Gigantes. Y ese play va a ser, cójanse a los Nueva York Gigantes solo a más, solo a más. Ahora mismo son las 3 y 45 de la mañana, la línea está a los Gigantes a 21.5 solo a más. Yo quiero que ustedes, el público, cojan a los Gigantes 21.5 solo a más, que yo sé que ellos van a anotar más de 21 puntos contra los San Francisco 49ers. Hoy es el día que los Gigantes tienen que anotar puntos, lógicamente no han anotado nada en todo el año entero, solamente un juego nada más que anotaron 31 puntos. Permiso, 30 puntos, que fue contra los Carolina Panteras y perdieron por un punto. Pero yo hoy garantizo que los New York Giants van a ser más de 21 puntos hoy, día lunes 12 de noviembre. Hasta ahora mismo la línea está en 3 puntos. Bueno, para ustedes, la gente que ha estado persiguiendo al equipo de GhostPix, se lo agradezco. Solamente háganme ese favor y den los deditos para arriba y suscríbanse y se lo agradecería 100%. Para ustedes, los televidentes que están viendo en YouTube Nación, ustedes, cualquiera de las personas que estén viendo esto ahora mismo y quieran estas dos tarjetas de Joe Montana y Lawrence Taylor, lo único que ustedes tienen que hacer es solamente adivinar cuál va a ser el final score de los Gigantes y los San Francisco 49ers y estas tarjetas garantizadamente se las mando a ustedes. Lo único que tienen que hacer es solamente email a Derek Dimes, su dirección. Para ustedes, los que están suscribizados con nosotros a GhostPix ATS, yo personalmente de mi casa, le voy a mandar estas dos tarjetas a la persona que adivine el final score. All right, for all you guests out there in YouTube Nación, welcome to GhostPixATS.com. I am your host, the Boogeyman. What I was explaining in Spanish, I'm going to explain it in English, basically. All you guys got to do is your free play for today, which I gave yesterday, the Green Bay Packers, for four straight days, Team Derek Dimes. He just keeps on climbing up and heating up. All I want you guys to do is please click the link below, subscribe to YouTube, and subscribe to us, basically. GhostPixATS.com. Give us a thumbs up, and I'm glad to appreciate it. And I gave you guys yesterday, the Green Bay Packers, minus the 9.5, and we got the job done. So today's Monday, November the 12th. Basically, the New York Giants are playing the San Francisco 49ers, and basically just take the New York Giants solo over the total between the team. Just the Giants solo over the total. And whoever can guess the final score, I will gladly mail these two cards for you guys, which is Lawrence Taylor and Joe Montana. I personally, gladly appreciate it if you just give it a thumbs up and subscribe, and whoever you guys can guess the final score, exactly the final score. All you got to do is just text Derek Dimes, which I'm part of the Derek Dimes team, and I will gladly send you these two cards for free in the mail. So all I want you guys to do is please click the link below. God bless. Grind on.